Pequeño, porque cuando miro tu son, veo un universo llenito de cielo, llenito de cielo La luna entre brumas se va dibujando sola, cantos de sirena y en el rumor de la ola Y en el espejo del agua tu cara gitana y la luna La luna entre brumas se va dibujando sola, cantos de sirena y en el rumor de la ola